El día de ayer ya se ha promulgado la ley del reformulado del presupuesto 2023. En ese sentido, el Poder Ejecutivo yo creo que estos días y a los municipios, tanto a las gobernaciones y universidades, ya lo va a inyectar. En ese sentido, nosotros como federación estamos veniendo a hacer conocer nuestro pliego y también está aquí en el Parlamento nuestro proyecto de los ocho carriles que está en la Comisión de Planificación y Economía, en lo cual nosotros vamos a hacer conocer el pliego, tanto al Senado y tanto al Cámara de Diputados. Y es más, también queremos que sepa el pueblo del Alto. Nosotros, habiendo luchado dos semanas y con dos días, casi, y nosotros queremos ya retribución particularmente a la ciudad del Alto, que es el proyecto del FTS, el VOL 34, que está en varias carteles listos para su ejecución. Por esa razón, al Ejecutivo exhortamos de que los tiempos son la primera.